Como ya vieron en el título, vamos a cerrar temporada con Undertale, que es un juego indie creado por Toby Fox, quien llegó a la fama o alojo público por haber compuesto un par de tracks para el excelente webcomic y segunda obra de la literatura en el idioma inglés más larga, Homestuck. Que mencionamos también en otro capítulo. El gameplay y en general todo el juego está inspirado en Earthbound y Modern. Sí, esos juegos de Nintendo medio obscure pero que todo el mundo ubica, esos. También tiene una segunda parte que aún no es terminada llamada Deltarune, que tiene solamente un capítulo publicado que salió en 2018. Y como camina en los hombros de gigantes, intenta ser súper profundo y así. Pero es un buen juego de todos modos. La historia del juego cuenta que humanos y monstruos existían e interactuaban en armonía desde el inicio de los tiempos. Pero un día, un monstruo terminó matando a un humano y absorbiendo una parte de este mismo, lo que generó un miedo dentro de los humanos. Lo que culminó en la declaración de guerra contra los monstruos. Pero esta fue tan violenta que los monstruos se vieron forzados a irse bajo tierra. Los humanos no querían arriesgarse, por lo que comisionaron a siete magos para que crearan una barrera a prueba de monstruos. Y para pronto, la humanidad perdería el recuerdo de los seres que alguna vez cohabitaron con ellos. Los monstruos se asentaron y vivieron tranquilamente bajo tierra. Ahí se estableció un rey que gobernaba el territorio de los monstruos. Me hace pensar que los monstruos sean más sensatos que los humanos, pero... Su rey se llamaba Asgore, que junto con su esposa Toriel y su hijo Asriel sirven como símbolo de esperanza. En el subterráneo hubo prosperidad gracias a la ciencia, en especial a los desarrollos de un científico, que desapareció así de la nada. Mientras que uno de los científicos de la corte real descubrió mucho sobre los orígenes de los humanos y los monstruos. Su nombre es Alphys. Ella vio que tanto monstruos como humanos poseen un alma. Eso fue lo que el monstruo del inicio había absorbido. Y lo que detonó la guerra entre humanos y monstruos. No se los dije hace rato, bueno, pues ahí está, se los acabo de decir. Las almas tienen la capacidad de ser más poderosas gracias a un poder especial, la determinación. Y los humanos pueden usar este poder libremente. El problema es que esto puede ser dañino para los monstruos, ya que tiene el potencial de convertirlos en criaturas increíblemente peligrosas. Aquí Alphys descubre esto por unos experimentos. También descubre que la única forma de abrir la barrera entre el subterráneo y el mundo de los humanos es poseyendo el alma de un humano y un monstruo. Entonces, en el año 2000 y algo, un niño llamado Kara escala el monte Ebbot y cae al subterráneo. Donde habitan los monstruos. Y miren, ya saben que ver puros videos del Ricardo Steam me dejó con problemas del habla. Así que no sé si se llama Chara o Kara. Por lo que el resto del episodio voy a decirle Kara de Character, ¿ok? Asriel lo encuentra y decide llevarlo de vuelta con Asgore Hitorial, quienes deciden adoptar a Kara. Ya que él perdió su camino por un raciocinio bastante infraevolucionado. Algo tiene mal este monillo. Es fan del infinito. Bueno, ustedes entienden. Aquí resulta que Kara es un psicópata y quiere vengarse de la humanidad erradicada. Y para lograrlo, decide utilizar el arma de Asriel para regresar a la superficie. Ahí, Kara se suicida y con su alma ahora libre porque se mató, posee el cuerpo de Asriel. Ya ven, algo no andaba bien con este chabón desde el principio. Pero ya cuando asciende la superficie, Kara inicia una masacre. Esto en su pueblo natal. Y ahí es malherido. Sin embargo, Asriel logra recuperar el control momentáneamente de su cuerpo y regresa al subterráneo. Ahí, Asriel muere y se convierte en polvo. Se esparce encima de un jardín de flores. Asgore y Toriel terminan devastados con lo ocurrido. Entonces, el rey decide que la humanidad debe pagar. Y se dedica a reunir siete almas de humanos para poder destruir la barrera y vengar a su hijo. Por esto, Alphys está buscando maneras alternas de romper la barrera. Y así, logra extraer la determinación de algunos de los humanos muertos a manos de Asgore. Y como no puede utilizar monstruos con determinación por los terribles resultados que esto conlleva. Entonces, Alphys toma una flor del jardín donde murió Asriel y la infusiona con determinación. Y nada. Hasta que la flor desaparece. Después, la flor despierta gracias a la combinación entre la mezcla de determinación y la esencia de las almas de Asriel y Kara. Sin embargo, despierta perdida y asustada. Esta fue con Asgore, quien la reconoció como Arryl. El problema está en que la flor perdió la capacidad de la compasión. Y ni siquiera Toriel pudo ayudar con esto. Y eso ya es decir algo. Solo véanla. Ahí, la flor toma conciencia y adopta el nombre de Flowey. Y gracias a la determinación, obtiene el poder de Reset. Sí, literal. Como si fuera un videojuego. A ver, no todo puede ser Hotline Miami. A ver, todo pide en profundidad. Mucho es lo... Flowey usa tanto este poder que se aburre y termina matando a todos. Y reiniciándolo para hacerlo otra vez. Y 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 otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando, gente? Producción. Producción. Arreglen esto. Yo no puedo trabajar así. Hey, ¿cómo están? Ah, Nico. Qué gusto. ¿Qué haces por acá? Pues tu presencia sí estuvo bastante bien. Pero ahora me toca explicar unas cuantas cosas antes que sigamos. Así que tú, relájate y observa. Este, por favor. Porque la verdad, yo solo sé que hay un par de personajes que están cool y son los que me gustan. Primero que nada, y antes que la audiencia termine traumatizada por una planta homicida, Flowey deja su ciclo de Reset cuando el personaje Frisk, o tu personaje principal, como lo quieras llamar, llega al subterráneo y desencadena los eventos del juego. Lo que suceda en el subterráneo dependerá de las decisiones que tome el jugador a lo largo del juego. Ajá. Pues no vamos a hablar de ninguno de ellos. A ver, a ver, no estás refiriéndote a... Oh, sí, me refiero a nada más y a nada menos que a W. D. Gaster. Poco después de estos eventos, tres personajes aparecen en el subterráneo. Sans, Papyrus y el ya mencionado W. D. Gaster. Hablemos brevemente de Sans y Papyrus. Estos dos hermanos son un par de esqueletos que se asentaron en el pueblo de Snowden. Papyrus es un tipo que quiere demostrar que es lo mejor de lo mejor. Y básicamente antagoniza a todos con sus pozos. También, pues te honesta con él. Pero Sans es particularmente interesante. Aparte de ser increíblemente gracioso, y si lo deseas, uno de los jefes más difíciles e icónicos del historial gaming, Sans tiene unas cualidades especiales que lo distinguen de los demás. Él tiene el poder de manipular el tiempo y el espacio. Y es uno de los únicos personajes, aparte de Flowey, Kara y el jugador, que tiene conciencia sobre la capacidad de Reset. Por un tiempo, él se tomó a la tarea de detener a Flowey en su genocidio en el subterráneo. Pero como que se rindió al darse cuenta que Flowey solo podía reiniciar el ciclo. Sans está consciente de todos los eventos y secretos que ocurrieron en el subterráneo, incluyendo Gaster. De hecho, si vas a la casa de Sans, encontrarás planos que posiblemente le pertenecieron a este personaje. Gaster fue el científico real que ayudó a que el subterráneo prosperara. De hecho, gracias a la investigación previa, Alphys pudo descubrir todo lo que sabe de las almas y la determinación. Él construyó el núcleo que ilumina básicamente todo el subterráneo. Sin embargo, Gaster desapareció cuando uno de sus experimentos lo fragmentó en el espacio-tiempo. Es tan difícil encontrarse cualquier información de Gaster o incluso de su sprite, suponiendo que es él. Ya que solo existe un 2.8% de posibilidad de encontrarlo en un save nuevo del juego. Si no encuentras el personaje dentro del juego, tendrás que básicamente borrar todos tus save files y reiniciar el juego hasta poder encontrarlo. Y todo esto depende del fun value, que es un algoritmo dentro del juego, en el que al iniciar se calcula un número del 1 al 100, en el que básicamente representa a Gaster de manera aleatoria. Ahora bien, ¿qué pasa con el Gaster? En el código del juego, si pones a Frisk en la ubicación 264, o sea, la habitación, podrías entrar a un lugar donde está la entrada número 17 de la investigación de Alphys. Este está escrito en la tipografía W de este texto. Detalle de lo mismo que ya describimos sobre la desaparición de Gaster. Toby Fox hizo el lanzamiento de Alta Run de la misma manera en que estaba escrito en ese documento. O sea, sé que la teoría más simple indica que Gaster es Toby Fox. Otra teoría indica que Sans y Papyrus son Gaster al mismo tiempo. En otras palabras, cuando nos referimos que Gaster se quebró en espacio-tiempo, pues básicamente se dividió en dos personas, Sans y Papyrus. Esta teoría viene de las habilidades secretas de Sans, y aparte que ambos personajes tienen nombres en diferentes familias tipográficas. El juego de Delta Run presenta bastante evidencia que Gaster es relevante en el juego y que va a importar y todo, pero es difícil hablar de él, ya que Toby Fox no ha sacado nada de Delta Run y no ha hablado nada más de Undertale desde su lanzamiento en Nintendo Switch. Así que básicamente tenemos que esperar a dos cosas. A que básicamente tengamos un Undertale nuevo, una entrega nueva, o las siguientes entregas de Delta Run que podrían tardar un... ¡Pollo! ...de tiempo. Pero hey, that's just a theory. ¡A game theory! Y ahí lo tienen, Undertale en la voz de un experto. Espero que este episodio les haya gustado, así como el resto de la temporada, porque yo la verdad me estallé haciéndolo. Quisiera agradecer a toda la audiencia, ya que sin su preferencia yo no estaría aquí y el programa tampoco seguiría llegando todos los lunes hasta sus pantallas. Espero verlos la siguiente temporada con muchos más juegos, más trivia y todo eso. Yo soy Sans y les digo que los estaré esperando en la siguiente temporada de Codex Gamer. ¡Gracias! ¡Gracias!